Porque nació frente al alba, en el lugar de la brisa Le dieron un nombre claro de flor o de lluvia fina Un nombre para decirlo, en medio de una sonrisa Enamorados los ojos y el corazón, Barranquilla La tarde cuida su gozo, la noche su sueño cuida Ella se viste con seda, de flores amanecidas Sobre la cumbre del árbol, tan solo para vestirla Se adoraba del roble, con hebras de melodía De melodía Porque nació frente al alba, en el lugar de la brisa Ella se viste con seda, de flores amanecidas Y porque el alba madrina, de aquel nombre que pide que la llamen Barranquilla Barranquilla El mar de gritos azules, el mar del habla encendida Le trae canciones remotas y barcas de otras orillas Te nace el río viajero, con largo asombró la mira Y le regala blancura Y le regala blancura de garzas estremecidas Y le regala blancura de garzas estremecidas Porque nació frente al alba En el lugar de la brisa Ella se viste con seda, de flores amanecidas Y porque el alba madrina Le dio aquel nombre que pide que la llame en Barranquilla Barranquilla Barranquilla